Muy buenas, ¿qué tal? Es un honor este año ser el padrino de los vinos Alicante de denominación de origen. O sea, yo siempre que puedo representar y apoyar a mi tierra lo hago, y más teniendo la denominación de origen más antigua de este país. Muchísimas gracias por este honor y a tomarnos un buen vinito. Ser el padrino de los vinos Alicante de denominación de origen me parece algo brutal y creo que tenemos aquí un tesoro que tenemos que defender. Agradezco que hayan querido ir de la mano conmigo este año y de verdad que solo puedo decir que muchísimas gracias. Gracias.